Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Sebastián Rivas, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde con dos minutos, les damos la bienvenida a la tercera PM en Radio Duna en este miércoles 30 de enero de 2019. Estos son los titulares que marcan la jornada en la tercera PM. Seguimos con un ojo en Venezuela, vamos a ver el domicilio político de Guaidó, a medio camino entre el progresismo y la socialdemocracia, donde se ubicaría el hombre que hoy es el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional también de Venezuela, una de las notas en la tercera PM. La isla on fire Responden los expertos en la tercera PM. La primera delegada de género del ejército aborda su rol, cómo se relaciona con los distintos efectivos, hombres, mujeres, que le preguntan, dice, de repente se nos confunde el acoso laboral con lo cotidiano del trabajo. Más allá de las recoletras, solo el 27% de los capitalinos vive cerca del acceso a los libros, todo esto a raíz de la iniciativa de la librería popular que hace unos días lanzó el alcalde de recoleta, Daniel Jadue. Punto para Intel, Movistar y claro, el TC suspende el cumplimiento del histórico fallo que les obligaba a devolver el espectro de banda que tenía de las 700 megahercios. Y también la oposición sale en defensa del contralor Jorge Bermúdez y lleva al diputado Udi Álvaro Cártera la comisión de ética. Son los temas que están hoy día en la tercera PM. Vamos a analizar el tema de hoy. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas. Si uno tuviera que hacer un balance y decir cuál es el tema que ha marcado enero, sin duda que es Venezuela con sus diferentes aristas hoy día. Por ejemplo, estábamos siguiendo la situación de dos periodistas de Televisión Nacional que fueron detenidos anoche en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y que, según informó esta mañana el embajador de Venezuela en Chile, el embajador, digamos, nombrado por Nicolás Maduro, también hay una embajadora nombrada ayer por Juan Guaidó, el presidente encargado. El embajador Arevalo Méndez decía que van a deportar, van a devolver al equipo de prensa un camarógrafo y un periodista que estaban en Venezuela. Ahora, esta trama, alguien decía, hace unos días creo que comentábamos contigo, Catalina Gómez, el periodista de Mundo de La Tercera Bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias. Esto se parece a la Guerra Fría y, de hecho, a ver, tú hoy día tienes un tema en La Tercera, que en la mañana fue bastante leído, bastante comentado, que tiene que ver con cómo dentro de este ajedrez geopolítico que se está dando, los dos grandes aliados estratégicos que le quedan a Nicolás Maduro, si uno mira el mapa global, son China y Rusia que están apoyándolo de las maneras que pueden para que permanezca en el poder. Creo que las conclusiones que hemos podido sacar este mes de enero es que hace ya un par de días el conflicto interno de Venezuela se trasladó al escenario geopolítico. En este sentido, tal como tú mencionabas, China, Rusia se han transformado en los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que desde el otro lado tenemos a Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional a través de los gobiernos conocidos como democráticos de América Latina, todo esto configurado a través del Grupo de Lima. Claro, que se va a reunir el próximo lunes en Ottawa, en una cita que está confirmada también la asistencia del canciller chileno Roberto Ampuero. Ahora, el caso de Rusia y China es bien particular porque durante mucho tiempo, en el fondo estaba esta lógica de las esferas de influencia, el tema de Cuba sobre todo y la tensión histórica era porque Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos. Se asumía que Latinoamérica era territorio, entre comillas, de influencia estadounidense. En este caso, tanto Vladimir Putin como los chinos han prestado bastante respaldo a Maduro y con ellos gobiernos como, por ejemplo, el de Turquía, gobiernos que están en la mide y cuestionados por diferentes agencias internacionales, pero lo concreto es que ellos no solamente dan un respaldo en términos testimoniales, sino que también en términos prácticos. Claro, por eso las aristas de este tema son bien importantes porque más allá del interés geopolítico, lo mismo que mencionábamos, esta configuración y que se arrastra desde la época de la Guerra Fría, como nosotros vemos estos tableros del poder, por decirlo de alguna manera, ambas potencias, tanto China como Rusia, han entablado una relación bastante cercana con el gobierno de Nicolás Maduro porque tanto como desde Caracas hacia las potencias se ha visto mucho interés en el tema militar, ambas potencias se han convertido en los principales acreedores de una Venezuela que recordemos es tan gris y una Venezuela que hoy tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. En la nota que tú publicas, tú tienes a uno de los principales analistas latinoamericanos, que es venezolano además, que es Moisés Naim, que conoce bastante de los entresijos del poder en ese país, y él tiene una cifra que es bastante impresionante. Dice, si China hubiera dicho, por ejemplo, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, China probablemente perdería entre 50 mil y 60 mil millones de dólares, o sea, es bastante la cantidad de recursos que está en juego. Sí, la forma más fácil de explicar esto es que un país en crisis como Venezuela, cuyos mayores ingresos vienen desde el petróleo, con los precios del petróleo no en los mismos picos de hace otros años, entonces, este país cuyas ventas también han bajado, depende muchísimo de acreedores que hoy día son China y también Rusia. Entonces, en este sentido, hoy o en cualquier parte, en el banco, donde sea, cuando uno te prestan dinero, viene una fecha en la que uno tiene que devolverlo. ¿Cómo esto se ha llevado adelante con estos países es que Venezuela hoy también les paga a ellos con petróleo? Entonces, tras las últimas sanciones desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que dice, nosotros vamos a dejar de pagar por el petróleo venezolano, que es aproximadamente cerca del 48% de lo que Venezuela vende es a Estados Unidos, ¿qué pasa con estos otros países, con China y Rusia? A ellos no les conviene bajo ningún aspecto que Venezuela quiebre, que Venezuela vaya a default, entonces, por tanto, siguen respaldando al gobierno de Nicolás Maduro más allá de los geopolíticos que hablábamos al principio. Claro, ahí hay un punto interesante que te voy a preguntar después, Cata, pero hay un tema que tú pones de relieve, que es que hay una cantidad grande, bastante grande de recursos, tú hablas también que, al menos en Rusia, al menos le ha prestado 17 mil millones de dólares en diferentes líneas de crédito a Venezuela, que vienen ya de hace bastante tiempo y que en realidad te hablan de la situación crítica en la que está la economía venezolana, que también aquí juega un factor importante, o sea, no es solamente política, no es solamente ideología, hay un factor que finalmente es financiero y económico, digamos, también en nuestro respaldo. Claro, un debacle financiero y económico que no solo impactaría a sus principales acreedores, sino a todos quienes hoy se benefician del petróleo venezolano. Recordemos que Cuba, gran parte de su economía se ha sustentado gracias a los préstamos, porque Venezuela le da petróleo a Cuba, le da petróleo a otros países, entonces incluso con las reservas en sus niveles más bajos y con los precios del petróleo, no los mismos que tuvimos, por ejemplo, en el 2013, o incluso durante el gobierno del mismo Hugo Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto acorralado hoy, no solo por la presión internacional desde el ámbito político, sino por la agudización de una crisis económica que va de mal en peor. Claro, y además que en el fondo junto con la baja de los precios del petróleo ha bajado la producción, o sea, es una mezcla, digamos, están produciendo menos de lo que producían antes, pero además están más bajos los precios, por lo tanto el golpe es muchísimo más fuerte finalmente. Claro, porque también cuando uno recuerda las protestas del 2014, las protestas del 2017, en las que la oposición también logró configurarse como una fuerza común, salir a las calles, y en el fondo presionar al gobierno de Maduro, que es lo que en esa época no teníamos y que hoy configuran un escenario único. Una presión internacional sin precedentes y los precios del petróleo a niveles muchísimo más bajos. Eso hace que hoy el estatus quo de Venezuela pudiera cambiar. ¿Hacia dónde? Obviamente no lo sabemos, pero sí se abre un abanico de posibilidades. Ahora tú decías un dato que es bien impresionante, y que la gente que lo escucha no deja de quedar sorprendida. ¿Es verdad que cerca del 45, 46% del petróleo venezolano hoy día se vende a Estados Unidos? Exactamente. No solo China, no solo Rusia y muchos otros países están interesados en el crudo proveniente de Venezuela. Entonces recordemos que Venezuela, incluso lo comentábamos en un programa hace un par de semanas, hoy tiene la presidencia pro tempore de la OPEP, que es la organización de los países exportadores del petróleo. Entonces paradójicamente que el país se encuentra en crisis y lo importante de lo que hace Estados Unidos, más allá de decir yo no le voy a pagar a Venezuela, es que estas presiones, estas sanciones repercuten en lo interno, en la configuración de la administración del chavismo. Claro, y además hay temas que son concretos. Una de las cosas, por ejemplo, que se ha comentado por parte de la administración Trump y por parte de los equipos de Guaidó, es por ejemplo, quién tiene el control de esos pagos que hace Estados Unidos, por ejemplo a PDVSA, digamos, y cómo llega a eso, que es algo a lo cual Estados Unidos estaría disponible para decir, bueno, le vamos a pagar a representantes del legítimo gobierno, que ellos entienden que es el gobierno de Guaidó instalado a partir de la Asamblea Nacional como presidente encargado. Entonces, por eso uno dice, cuando tú dices, bueno, el 45% de las ventas, 46% de las ventas viene de Estados Unidos, ahí hay un factor geopolítico, no menor, de por qué puede ser tan relevante de que efectivamente estos dineros se vayan a apoyar, por ejemplo, o sean entregados a ejecutivos que sean más proclives, digamos, al nuevo movimiento que se está formando. Claro, dos puntos importantes en eso sería, uno, que el gobierno de Estados Unidos le da la legitimidad a Juan Guaidó de ejercer el poder como presidente encargado para transmitir hacia él todo lo que sea el poder en el ámbito económico y financiero de lo que son las cuentas venezolanas y en este sentido no afectar directamente con estas sanciones al pueblo venezolano. Pero, por otra parte, recordemos que durante el tiempo en el que el chavismo ha caído en crisis, todos los venezolanos, la sociedad común, incluso las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por este cambio económico hacia la debacle. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno Nicolás Maduro con la cúpula del poder de las Fuerzas Armadas? Es darle poder a la misma administración de PDVSA. Entonces, eso hoy día también podría complicar muchísimo la situación de Venezuela. Oye, Nicolás Maduro, ¿no se le ha pasado por la cabeza no venderle petróleo a Estados Unidos? Yo creo que es muy complejo considerando la situación porque recordemos que la semana pasada ambos países habían quebrado relaciones diplomáticas, pero parece que no. Hay un plazo de 72 horas que finalmente Maduro lo terminó extendiendo bilateralmente a 30 días y ya en el fondo eso se diluyó. Me imagino que quedó demostrado que no es tan simple ni para Venezuela ni para Estados Unidos romper relaciones entre ambos países. Catalina, un último punto. Hoy día están convocadas, había dos jornadas de protesta convocadas por Juan Guaidó para esta semana. La primera es hoy día, la segunda es el sábado. ¿Qué es lo que se espera que se vean las próximas horas en las principales ciudades de Venezuela y en buenas partes también de las ciudades latinoamericanas? Bueno, en este minuto, mientras nosotros hablamos, ya los venezolanos que apoyan a la oposición están en las calles. Las principales ciudades del país se ve alta concurrencia, como lo habíamos visto de la semana pasada. Como veníamos mencionando también, los ojos del mundo se encuentran en las posibles represiones. Recordemos que ya van más de 40 muertos y cientos de detenidos. Y con respecto al sábado, lo importante es que así como lo mencionábamos, el sábado también se vence el plazo dado por las potencias europeas para que Nicolás Maduro convoque a elecciones transparentes o de lo contrario van a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Ahora, Nicolás Maduro dijo que estaba totalmente dispuesto a convocar a elecciones, pero de la Asamblea Nacional. No, en ningún caso hay presidente. En ese caso vamos a tener que ver si se logra mantener hasta 2025. Catarina Gubel, periodista del mundo de La Tercera, que siempre está con los ojos en Venezuela. Muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Dos de la tarde con 15 minutos. Los temas que cambian el rumbo de la jornada los conversamos en La Tercera PM en Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Estamos a miércoles pero también estamos en enero y hay un artículo de La Tercera PM que para aquellos que son Beatlesmaníacos está totalmente recomendable. La Beatlesmanía vuelve a Chile con decenas de conciertos simultáneos. ¿Por qué? Porque se cumplen 50 años del mítico concierto de los Beatles en la terraza, digamos, en la azotea de los Apple Cups en Londres y que hoy día está siendo replicado no solamente en Santiago sino que en varias partes de Chile. Esto en un homenaje que se titula como Azoteas por los Beatles en que diversas agrupaciones y bandas de tributos se van a presentar en simultáneo, se han presentado en simultáneo entre Arica y Chiloé interpretando también un repertorio similar al que tocaron los ingleses hace medio siglo como para todos los que les gusta la música que han visto, Get Back es uno de los íconos, digamos, de esa tocata. Es un artículo que ustedes lo pueden revisar en La Tercera PM de hoy y que también se anuncia un nuevo proyecto vinculado a los Beatles a cargo de Beatle Jackson, el hombre detrás del Señor de los Anillos, con 55 horas de material inédito grabado en estudio de lo que finalmente terminó siendo el álbum Let It Be, está graficado todo el proceso y va a ser, dice Peter Jackson, la mejor experiencia de inmersión que los fanáticos de los Beatles podrán tener en mucho tiempo. Es, dice, como una máquina de tiempo que nos transporta a 1969 y nos sentamos en el estudio viendo a estos cuatro amigos hacer buena música. Es un tema que está en La Tercera PM de hoy día y que lo pueden leer, como siempre, en latercera.com. Dos de la tarde con 17 minutos. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. De tu maníaco también usted, don Sebastián Minaib, periodista de La Tercera PM, hombre de los infiltrados, también en Dunen Punto, todos los días a las 7 de la mañana. ¿Cómo estás? Hola Sebastián Rivas, mucho gusto. El otro día me preguntaban, lo mismo por WhatsApp, si yo era fanático de los Beatles Rolling Stones, cada tanto me inclinó más al lado de los Rolling, pero claro, ese concierto al que tú aludías recién, imposible obviarlo. Es histórico. Debe ser, yo creo, el que más veces ha sido reactuado, ¿no? Claro. De 10 capítulos de los Simpsons hasta quizás cuantos más, ¿no? Esa idea de las tocatas, digamos, son de las cosas más. El abrigo de piel de John Lennon y que son maravillosos. Hablaron ustedes recién de embajadores, yo creo que en Rapa Nui, yo creo que hace mucho rato de hoy no estaría un embajador de Chile allá, ya que es prácticamente otro país. Está complicada la situación en Rapa Nui, lo conversábamos, es el tema que tienes tú hoy día en la tercera PM, una isla en fuego, una isla en fire, y a ver, y en ningún caso estamos haciendo una figura retórica. Lo que ocurrió ayer, literalmente, ardió la isla. Fue bastante impresionante. A ver, digamos, puede haber gente que estamos en vacaciones que no lo haya escuchado. ¿Cómo relatarías qué fue lo que pasó anoche en Isla de Paz? Lo voy a relatar cómo me pasó a mí. Yo estaba comiendo con un amigo anoche, cuando de repente tomo el teléfono y me empiezo a enterar de los detalles, vi a un titular que decía, turba, incendia el tribunal, la comisaría, la notaría, y me di cuenta que era una cosa que no pasaba nunca. Lo que ocurrió ayer fue, en términos simples, lo que pasó fue que hubo un homicidio, un hombre de 51 años llegó, según algunos antecedentes que han ido sucediéndose, mató a basazos y a sablazos, a otro hombre de 34 años. Se hizo el procedimiento de rigor, digamos, convengamos que en Rapanui no hay muchos lugares donde huir, supongo yo. Entonces, llega, lo toma la fuerza policial, lo llevan a la audiencia del control de detención al tribunal, pero ahí llegó una turba a hacer justicia por su propia mano. Las fuerzas policiales se vieron sobrepasadas, no era llegar y pedir refuerzo a Juan Fernández, ni mucho menos, digamos. Y la gente procedió a incendiar el lugar, con tan mala suerte que en el mismo lugar estaba el del Tribunal de Garantía y Letra, la notaría, el conservador de N. Reice, toda la historia judicial, de títulos de propiedad y todo lo demás de Rapanui del año 66, según me precisaba hoy día el teléfono de alcalde, y quemaron todo eso, en el camino le arrebataron al imputado, a la policía, casi lo mataron, y día en la mañana, mientras tú y yo estamos hablando, este señor está llegando, que un señor que es conocido como el pakistaní, el pakistán, le dicen, se lo traen hoy día a Santiago del Hospital de El Salvador, viene con riesgo vital, y hay una situación... ¿Con riesgo vital? Sí, casi lo lincharon. O sea, a ver, digamos, lo que pasa es que estamos hablando de algo que parece muy fuera de lo común. Todo ocurrió ayer, todo ocurrió ayer, en la tarde. O sea, todo lo que tú dices parece muy fuera de lo común, pero hay que contextualizar también, digamos, de que lo que provoca todo esto, también en Isla de Pascua, es algo que prácticamente nunca pasa. Tú en tu nota dices que, a ver, registrado en Isla de Pascua no hay ningún homicidio desde 2000. El alcalde Pedro Edmund Pahoa dice hubo un femicidio en el 2012, pero esto es algo que pasa muy, muy, muy de vez en cuando. Y la de Pascua está a 3.600, 3.760 kilómetros de distancia. Claro, yo en la mañana dije, bueno, ¿será algo inusual o no? Ya me la dan a la subsecretaría de prevención del delito y me dicen, mira, me dicen, el último homicidio registrado según la cifra de policía es del 2012. Y les coloco en el WhatsApp. ¿En serio? Sí, me dijeron, la misma reacción tuvimos nosotros. Pensábamos que era más, pero es muy escaso. Y el alcalde, el que dice, no, es más atrás todavía. Este es el primero en 19 años. El último fue un femicidio en el 2000. Entonces, claro, la gente que no ha ido a la de Pascua puede haber escuchado historias de que cuesta congenear con la nativa, nativos, también puede ser porque la gente del Conti no se sabe contestar. Muchas veces, sí. Pero un homicidio en 19 años es muy poco. O sea, se da la impresión de una cosa más tranquila. No, claro, porque estamos hablando de una población en general, son 3.000 personas flotantes, digamos, en cualquier momento del año, quizá un poquito más en algún momento específico. Pero recuerda que hay normas, hay una reforma que se hizo en que limita el flujo de turistas allá. Claro, pero al final, o sea, digamos, es una circunstancia compleja y además, a ver, esto tiene ribetes bien complicados. Es más convictico todo esto. No, porque además tú conversas con Petero Edmonds y él te dice, yo tengo vínculo con la víctima, vínculo familiar con la víctima y un vínculo un poco más lejano familiar también con el victimario. Claro, porque resulta que cuando ya, bueno, hubo que esperar durante la mañana para contactarse con el alcalde ahí porque obviamente había amanecido, tuvo un miércoles un poco movido, como es lógico entender. Y claro, los primeros informes daban cuenta que la víctima que había sido golpeado y apuñalado era su sobrino. Entonces le digo, bueno, y me dice, el victimario también, tenemos un vínculo hace generaciones atrás, atrás me dice, conocía como el historial de él y me recalca, me dice, no te olvides que acá somos todos medio parientes, todos menos parientes, entonces hay lazos sanguíneos entre todos. Es un lugar, es un sitio súper atípico porque claro, es una isla que está muy lejos del continente, gran parte de los lugareños, los lugareños se conocen entre sí o son medio parientes, de hecho el segundo apellido de la víctima es Paoa, el mismo segundo apellido del alcalde. Hay una cosa de todo, como te decía, hay un tribunal, hay una notaría, hay un cuartel de la PDI que me preguntaban que investigaciones tienen alrededor de 15 personas, que son todos de la brigada del crimen, de la abricrim, pero me decían en la central de Malparaíso, pero todos hacen de todo, están capacitados para hacer de la DRIVEC, están capacitados para hacer de la DRISEC, son multidisciplinarios. Claro, porque en el fondo hay que hacer a todo tipo de cosas, digamos, pero lo que llama la atención en el fondo es bueno, ante un fenómeno tan inusual, uno dice, bueno, ¿qué se pudo haber hecho mejor de nuevo? Esto es algo que no pasa nunca. Es rarísimo, la imagen, la gente que no vio esta imagen, eran lenguas de fuego con humo, con unos moai de fondo. Claro. Es extremadamente raro. Pero lo que tú dices en la nota es que efectivamente hay algunas personas que dicen, bueno, quizás se debió ponderar que la situación estaba compleja, quizás la audiencia no se debió hacer en el lugar que debía hacer con el entendido, digamos, de que, de nuevo, o sea, es muy complejo prever esto, uno siempre puede encontrar una forma mejor de hacerlo, pero... Mira, al margen de que siempre hay generales después de la batalla, como dice ese viejo dicho, en la mañana en las primeras versiones que yo escuché el teléfono, obviamente no fue a reportar esto y la de Pascua, no alcanzaba a llegar a Aria Wolfet, era que... Estaría todavía en vuelo, de hecho. Imagínese, pero lo que decían era que la PBI, había una versión que se le atribuía a la PBI, según la cual ellos decían que le habían advertido a las autoridades de que no llevaran al imputado al tribunal porque ya se había juntado gente, entonces la audiencia del control de detención iba a ser un problema que por qué no mejor lo llevaba a otra parte. Lo que ocurrió fue que hubo dos intentos por hacer este trámite, en el primero la turba agredió al vehículo policial, en el segundo sencillamente las cosas se salieron de control, como suele ocurrir, y tuvo un incendio, que es otro lo que sabemos, y finalmente la audiencia se pudo hacer recién en los cuarteles de la PBI, que están bastante lejanos, me explicaban el teléfono en este lugar a las ocho de la noche, mientras el agresor se encontraba en el hospital, un poco ahí bien complicado de salud. Y el alcalde me dijo que, bueno, me dijo, no sé si eso sea así, me dice exactamente, pero me recalca que sí, efectivamente, dijo el fiscal a cargo, él pudo haber tomado todas las precauciones porque él mismo está ahí presenciando esto, me dijo, pudo haberse ido a otra parte y no lo hizo, entonces esto se puso de pudo haber evitado. Ahora, claro, otra pregunta es, ¿habría llegado Taturba al otro lado y esto habría sido como que nos están persiguiendo por toda la isla? No sabemos. Pero, claro, y el relato que hace, voy a aceptar las palabras del alcalde, que es un lenguaje muy típico, dice, bueno, cuando se empezó a incendiar el juzgado, apretaron cueva el juez, la policía, el asesino, y es cuando Taturba lo agarra arrancándose, lo arrebata a carabineros y ahí le dan la contumelia. Claro, porque a ver si uno es probablemente, si uno es más citadino, digamos, la imagen que uno tiene es más bien de los tribunales como este lugar gigantesco. El Moldes Crimes, claro. Claro, un edificio de 17, 20 pisos, digamos, esto no, digamos, o sea, son construcciones, digamos, no hay una gran infraestructura. Bueno, de hecho hay una sola cárcel. Claro. Y claro, cuando me cuentan en la mañana que se van a traer al agresor al continente, al Conti, ahora las dudas eran se lo traen porque está muy grave, temen que lo lleven a la cárcel y ahí la vuelvan a incendiar, o efectivamente está en la cárcel hippie porque hay artículos y es más o menos conocido que la cárcel, la cárcel de la única cárcel, por supuesto, hay una sola, tiene una fama como decir una cárcel súper libre, súper hippie que uno entra y sale cuando quiere, a la cárcel más feliz del mundo, la cosa es que ya agarrar el teléfono de nuevo, llamar a gendarmería porque había harto trascendido, me hicieron hacer la consulta formal, por correo, qué sé yo, ya todo bien. Y me contestan que efectivamente que no, que este es un penal que se llama Complejo Peníntesis, el Rapa Nui, y que claro, comillas, tiene celdas y funciona con el mismo régimen interno y que tiene actualmente cuatro internos condenados, como que en el fondo esto funciona igual, pero es una intitucionalidad un poco simple y un poco precaria. A ver, y también, a ver, es singular y es bastante precaria porque también, de nuevo, no ocurren demasiado estas cosas, o sea, si es cada 19 años pasar por la arma alguien allá tampoco hay mucho que esperar, ¿no? Así que bueno, es uno de los temas, un verano caliente, querido. me decía, yo creo, mejor que aquí la institución no va a funcionar, porque no hubo autopsia, porque el imputado va a usar a su favor esto de victimizarse por el tema de la turba, así que me dijo al teléfono ese tribulado jefe comunal, es más probable que termine caminando por las calles de Rapa Nui, y lo van a justiciar, me dijo, espero que no, me dijo. Una situación compleja que, de nuevo, nos devuelve la mirada a algunos de los lugares más lejanos de nuestro país, la de Pascua, aunque lo tenemos siempre ahí presente, siempre por los modos. Fargo es polinésico, si hubiese existido armas de fuego ahí. Sebastián Minay. Llorana Sebastián. Periodista de La Tercera PM, arqueólogo, arqueólogo de historias, digamos. ¿Usted esta mañana lo ha infiltrado? Estuvimos ayer acá, los dos ayer, tuvimos lo infiltrado el martes, y estaremos mañana. Así que mañana, a las 7 de la mañana, eso de las 7.20, antes está Nico Vial con José Bienestar, con un ojo así con palito de fósforo. Tempranito ahí en Duna en Punto con los infiltrados. Sebastián Minay, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en La Tercera PM en Duna. Dos noticias al cierre de esta edición. Hace poquitos minutos el decimotercer juzgado de garantía de Santiago Rechazó la solicitud de sobreseguimiento parcial definitivo interpuesta por la defensa del cardenal Ricardo Esati, quien estaba investigado como encubridor en una causa por estupro y abuso sexual. Información que emana del Poder Judicial chileno. Y lo otro es que se está a la espera porque algunas cuentas de Twitter desde Venezuela indican que los reporteros chilenos que les comentábamos al comienzo de esta edición estaban, digamos, estaban detenidos desde ayer en Venezuela. En Venezuela habrían quedado no en libertad pero estarían en tránsito a ser deportados a Chile con lo cual terminaría ese proceso pero de nuevo sigue una serie de otras situaciones ya el gobierno expresó su molestia por el escenario y hay que ver finalmente cómo eso termina resolviéndose. Cuando son las 2 de la tarde con 28 minutos despedimos a esta edición de La Tercera PM si quieren revisar todos los contenidos que tenemos en la edición de hoy como siempre puede revisarlo en latercera.com si es que quiere revisar también este programa o cualquier otro de la programación de Radio Duna o los podcasts que están presentes también lo puede hacer en duna.cl a continuación vienen lugares notables con Bárbara Espejo vamos a ir a Fjordland Isla del Sur que es la invitación de hoy día para oír un poquito de el calor que por estas semanas es la norma acá en todo Chile que estén muy bien que tengan una muy buena jornada a continuación a continuación